En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días a cada uno de ustedes. Les voy a compartir un poco lo de mi vida. Muchas personas apenas me están conociendo por el video que se hizo viral. Hace un año, hoy lo están volviendo a repetir, pero le van cambiando los memes. Sabemos que los famosos memes son para divertirnos, para seguir la vida alegre, ¿verdad? Ya está bien. Ahora sí, como dicen, ya no me aguito porque es la vida, hay que buscarle un sentido. Esta vez no lo hicieron tan bien, pero igual, siempre tenemos que buscarle algo para reírnos. Para reírnos. Los que lo critican, está bien. Los que lo hacen por maldad, pues también porque es su diversión. Muchas veces les gusta hacer esas cosas para hacer sentir mal a las personas. Pero igual, ya no me aguito tanto. Les compartiré un poco, muchos ya me conocen. Yo cuando estaba joven y bella, porque todos en algún momento los tuvimos. En mi escuela, ya les he dicho, me sentía el patito feo. La patita, pues, porque tenía muchas compañeras guapas, bonitas. Y, pues, tenía sus pretendientes. Y yo no, pues, bueno, total que siempre me sentía fea yo. Después, con el tiempo, pues, conocí a mi novio, me enamoró, le gustó mi forma de ser. Y yo dije, ay, hasta que alguien se fijó en mí. Bueno, gracias a Dios. Desde que iba a la escuela, a mí me gusta mucho lo de la religión. Yo siempre le pedí a Dios que me mandara un muchacho bueno para que fuera mi novio. Pues, Diosito, entre más le pide uno, no se escucha. Me mandó al que horas mi esposo. De ahí me fui sentiendo más amada porque sabía que alguien se preocupaba por mí. ¿Qué le importaba a alguien? Y él, desde novio, me ha demostrado su amor incondicional. A veces hasta lo criticaba porque, como yo era residente de Estados Unidos, gracias a mis padres, pues, pensaban que me seguía por eso. Pero no, yo siempre confiaba en él, que él me amaba. Y hasta ahorita tenemos 32 años de casados. Formamos nuestra familia con nuestros seis hijos, que los amamos. Este, a mí, mis padres, por necesidad, me dejaron con mis abuelitos. Gracias a mis abuelitos me inculcaron buenos valores. Me llenaron de amor. También amo a mis padres. Les agradezco porque, por ellos, estoy aquí. Cuando nos venimos a este país, bueno, antes, un año antes de casarme, yo vine a dedicarle a mis papás un año para estar con ellos, para aprovecharlos. Porque no, no había convivido con ellos en 20 años. Total, que en ese año me integré a un grupo de jóvenes llamado Robles de Justicia. Ahí conocí más amigos. Y, pues, amigos buenos, porque cuando estamos en los caminos de Dios, la mayoría tratamos de hacer lo mejor posible. Ahí conocí a Dios. Fue uno de mis primeros retiros, mis primeros conocimientos de Dios. Me acerqué más porque cuando uno no conoce a Dios, lo mira muy alto, lo miras allá en la cruz. Se lo imagino uno en el cielo. Jamás te imaginas que está en tu corazón. Jamás te das cuenta que desde chiquito Él está contigo. Desde ahí me di cuenta que Dios nos ama tanto. Que desde que estaba chiquita, aunque no tuvieran mis papás, Él siempre me protegía, me amaba. Tal vez yo no lo miraba porque me sentía a veces sola. Pero rodeada de mis tías que me quieren tanto. Y, pues, este señor que tengo atrás, me dijo que Él nos ama a todos. feos, chaparra, como me decían siempre. En la escuela también a veces me hacía mucho bullying. y Él nos ama incondicionalmente. Para Él somos hermosas ante sus ojos, aunque el mundo nos mide diferente. Total, que de ahí agarré más fuerzas, más amor para mi familia. Yo les he dado todo el amor a mis hijos para que se sientan amados. Les he dicho que en la escuela no se dejen bullying. Que si su familia los ama, pues los demás niños sus razones tendrán para tratarlos así. Y, pues, ya saben, yo desde que me casé y vine a este país, mucha gente me han conocido, los baby showers. Me encantaba hacer reír a la gente en todas las fiestas. Pero, ¿por qué me encanta hacerlo reír? Como dice mi abuelita, se sentía triste porque muchos me criticaban de payasa, zafada, figurosa, pero no. A ella le dolía cuando me criticaban mal. Ahora lo entiendo. Pero a mí lo que me encanta es que la gente se ría, que la gente sea feliz. Por eso hago los videos. De ahí después, con el viral, hice más amistades. Muchas me han mandado mensajes en privado y me dicen, señora, gracias, porque, gracias a sus videos, mi autoestima ha mejorado. Algunas perdieron su esposo. Estaban muy tristes y yo les ayudé a salir adelante. Pero diciéndoles que busquen al mero mero que nos llenan de paz, de seguridad. así de que, así de que, y si soy famosa, como dicen, no es como alguien me dijo, obvio, no soy un artista, simplemente porque el video se regó. Ahora dicen, si los hubieras puesto siempre en YouTube o al público, tal vez, antes sería más famosa. pero no, yo siempre le pido a Dios que me ayude, que me guíe, que no haga cosas malas y que él tiene su momento. así de que ese día que hice, hace como, ya no sé si dos años o un año, el video que se hizo viral era porque lo hice público. Eso se regó y les gustó. Ya después, ya sabes, me hicieron una canción en mi pueblo, cosa que les agradezco porque ellos me respetan, me aman en mi pueblo, porque me conocen la persona que soy. Y los haters, los que no les gusta o que se vuelan de mí, también los, los perdono y se los encomiendo a Dios. Porque en la Biblia dice, Dios, ama a tus enemigos, los que ya tienes cerquitas, ¿para qué? Ellos ya me aman, yo los amo, pero a los enemigos les mando un saludo y que Dios los bendiga, busquen a Dios. Dios es el camino, la verdad y la vida. Por eso ahorita en la cuarentena tengo mucha fe en él, que todo pasará, le pido por todos los enfermos que están pasando esto y los que estamos, pues como dicen, encerrados, en cuarentena, busquemos todo lo positivo. y gracias a todos mis nuevos amigos, a los que me han seguido siempre y los que gusten, tengo mi Facebook en vivo casi todo el día. Algunos hasta se enfadan, otros como dicen que les encanta, dicen, nomás te pongo ahí y te oigo, y dice yo, haciendo mi quehacer, hacer sus cosas y ahí siguen con mis videos. Así sí que muchas gracias a todos, a mis familias, que apenas les está gustando más, dicen la fama, pero como yo les digo, siempre van a ser la familia, aunque no me hayan apoyado antes, igual las quiero y gracias de todos por su apoyo. También una vez, muchos me dicen que soy youtuber y una vez también me dijeron, para mí una youtuber es la que tiene su placa, millones de seguidores, miles de suscriptores y yo le digo, está bien, tal vez no sea youtuber ni tan famosa como ellos, que los felicito, hacen buen trabajo, pero miren, con lo que tenga, con lo que me vayan ustedes apoyando, me siento bien. No anhelo tanto porque Dios sabe, si tengo mucha fama, mucho dinero, tal vez pierda mi familia, mis amistades y no, aunque no me crean, para mí lo que me importa es ustedes, mis amistades, las que les gustan mis videos y mi familia. En el nombre de Dios los amo a todos y pues sí, tengo mi página de YouTube como Petra Soto y como les dije, ya me hicieron una canción, me gustó y a seguir adelante, y primero Dios saldremos de esta cuarentena y pidamos por los otros enfermos que también están en los hospitales, los otros enfermos de cáncer, de tantas enfermedades que hay y no nos olvidemos las enfermedades del alma, rencores, envidias, la unión de la familia es la que importa, ok, ok, Gracias.